Call of Duty, negro, obsperación, tos Hola, muy buenas a todos, todas, todes Hoy os traigo un nuevo gameplay de Call of Duty Negro, obsperación, tos Esta vez, zombie Que, porque me he puesto algún gameplay, sí Prácticamente, no sé Entonces, estaba aburrido, que dije Pues voy a jugar en Call of Duty ese Call of Duty, ¿cómo se llama mi juego ese? Y, o en mitisimo, pues Aquí estoy No me acuerdo cómo se juega Call of Duty, las cosas como son Mira, estoy guantó por la roja Que, no hay compas, me ha dado uno, pero bueno Aquí va a ser Juego ese ¿Qué va a hacer? Ah, sí Hace una partida pública, hay que jugar Tokiski Voy a jugar ese mismo, porque Uy, ese Oye, mucho Uy, el juego es mitiquísimo, el de No me acuerdo que es mitico Ah, está final, sí, sí, sí Voy a empezar No, no Era tan así, no me acuerdo bien cómo era el juego O sea, que no me quedo rayado acá a topo 3 Y bueno Dos partidas O sea, que No, es que encima que no hay nadie En el juego de Call of Duty, ya me está lleno O sea, yo Ay, que pesado Ay One hour later Ok, preparado Por poner Ope, la unión Ole, ole, ole Viva Pablito Ya me toca esperar Otros dos jugadores ¿Quiere cuánto matanais todos? Uca, chaca, uca, 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 chaca Uca, chaca, uca, uca, chaca Uca, chaca, uca, uca, chaca Uca, chaca Uca, chaca Pabrir No, ope, ya unío Uno Preparado Ai, fadato, jugadores Si es que sea preparado Esto Abandono Dale un poquito Mojito, dale O boquín Doquece Doe la matipaco Tiene un pepaco que coincidencia oye, no veo que yo soy el único que esté hecho un día de cita con competo en la mesa, solamente hay un híbrido un huesito y esto pues, se ha ido en cada hombro o leo está un híbrido ya ahorita pichurra, hombro que ganita, que ganita tengo, que ganar vamos a ver que va a pasar, a ver uh, que joder, el fondito ese ah, estoy sorry que ha, ay, 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 ay vale, ya me reaprecio y ya estoy hodido, porque si uy, eso que, uy se, eso se refiere, me acuerdo que hace violita, si, si, si ay a ver que tiene la fe, no me acuerdo que me propuse no me aprecio hay que, hay un, sobrecureteado como siempre eh ve que me mareo, me mareo, ah, ahí vale vale yo me quedo aquí tranquilo que tanto vale he hecho mucha suerte que ha reventado ahora no, 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 hijos de fe Uy, me va mal, uy, me va mal, otra que me cuenta, otra se me ha jateado uno, que F no para ello, no, si, que Dios está acompañe, o sea, que sea, yo me cierro por si acaso, sacuneteado, no, hay abandonado, hay que apagado con esta diferencia, buena, pues hay que hacer diferencia, vay, eso es que sea caliente vale, 1 2 2 Mirá, un puti que un No sé si es que entió esa nueva vez ha retirado Sí, se ha retirado Se confirma que se ha retirado Se confirma, se confirma chicos Se confirma Ahora, una cajita mágica, nuevo Quinter, ah, no tengo presupuesto, ah, no, ah, mata a un zombie, se ha picado, se ha picado, ahora hay que ser otro, vale, vale, eh, 7800, abre, pichurri, va, si se entera, no, de la puertecita, si se entera, claro, eh, se ha conectado, se ha conectado, ahora si me gusta, ah, si que queda piea puesta, si, bueno, es que no se entera, ay, vale, ay, no, no, quiero, quiero ir a eso, quiero comenzar a usar el cuchillo de puertecito, no, pero es que así se apagita el puertecito, así, aquí te un plazo de puertecito, que cajita, ay, cieno, mola, puta no, 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 no no no, no no. Ah ya, hay te que otra vez. Ah, ah, ahora que. Yo también equivocé el control. En consecuencia, el control es un tipo de cuchillito ese. ¿Pero que no quiere final? ¿Qué ha pasado? Va, pare. Espanita. 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 A ver, ¿qué dice? Que me acabo de ese tío. Que me acabo de ese tío. Escaponcito. Como tiene que ser. Hea. Uh, un esnubaco. Uy, pelo esnubaco. Es noveno, eso. Yo acabo. No, no, no. Me pregunto si cofe a... Ya que no. Me pregunto si cofe a... Ya que no. Ya que no. A ver si... Ay, hostia. Ay, 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 ay. Me... No hay. No hay. Esto es lo que nos den. Pero sólo no hay. En serio, te digo muy fuerte. Bien. ahora va a ser, buscáis falta de la piccola gajita de malolito es que no me fío porque me vayas tu me voy a picar asi que tu primerito pero entra para la gajita pichurri ay toma ya en toda cabeza a ver pum para fuera no, no híjate no, no no puta coche no, 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 no hay que perder hemos perder autobús hemos perder autobús hemos perder autobús hemos perder autobús estoy jodido estoy jodido estoy jodido no 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 ostia un osito ay coño si si un jueguecito ¡Adiós! 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 Tú, ¿qué puede? Que no tengo nada. No, es que se ope que me trabará tú y ¿Adiós? Como un campeón. Olé, olé, olé Mía acá, mía acá No, no, agrame, no, la madre que lo parió fuera Agame, caldito Paco te cúbre Tú cúbreme, capítulita bajista Vámonos Vámonos, tú primerito Que esto es más mamado, venga My power Se me dejó que vire ¡Vámonos! Número Pépeate No, esto que está bien, no lo voy a ver No me acojones Bien, lo voy a copiar ¿Por qué? Para que no sé qué hacer con mi video Así que... Pero que caí ahora Era para pasar como un ¡Ale, no he cagado! ¡No he cagado! ¡Ale! Lupi, el tiempo esto, voy a con esta Es ahí pedido para que en el camioncito Lo he dejado abandonado Pues ya está Hemos terminado partida Bueno, aquí sacan orden post video Se me había cortado directamente La capturadora O lo que sea Después de esa parte Se me envían a la despedida Mucho acaso ya tiene Vamos, mi TV video y todo eso Se consta No sé si he sido yo O ha hecho unas cosas raras que he capturado O no sé Bueno, ok, vamos Mucho rápido por el video Que te cae un buen día O un buen de todo Y no olvides pasar por ir a Kale Y a disfrutar y todo eso ¡Hasta luego!